La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Eso es algo un poquito especial? No por la danza, que sí lo es, sino por las personas que lo van a hacer y por el motivo que me pidieron que tuviera que ir a partir. Esto se mantiene como se puede, pero esto antes era un terreno pelado, se construyó todo pulmón, los papás de muchos de nosotros hacían vacaciones para los sábados de los domingos para tener un mato y ponerlo acá, ladrillito, el que sabía plumería, el que sabía gas, el que sabía raíbería, todos hacían esto y bueno, ahora hay que mantenerlo como se pueda. Dentro de esos pilares hubo dos personas muy importantes, todos fueron importantes, pero acá los hijos tienen... Me parece precioso, que no están más físicamente, pero deben estar acá sentados en primera pila mirando. Por un lado, vamos a tener una danza muy suave, muy bonita, muy simpática, bailada por dos personas que quiero mucho y que a él especialmente lo conozco de chiquitito. Así, me tenía por qué vida, todo el día atrás mío. Ahora es más difícil que yo, pero no sé cómo es. Estas personas son, por el señor Schutlade, la hija, la señora Doris Schutlade, y por el señor Fiarchi, el señor Fernando Fiarchi. ¡Gracias! 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 Por mi viejo... me siento que orgullosa... Gracias.